Amor que me libera, me cuento la libertad Xigas mori di un piaccia del amor que me libera, me cuento la libertad Xigas mori di un piaccia del amor He sacado con la luna, ay, ay, ay de los dos lados juntos, ay, ay, ay que he sacado con los hombres, ay, ay, ay estampados en el muro, ay, ay, ay como casi en la luna, ay, ay, ay cambia todo en este muro, ay, ay ay, 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 ay ay, ay, ay hace estar la misma luna, ay, ay, ay y en el patio el blanco liro, ay, ay, ay los dos hombres en el muro, ay, ay, ay y tu rostro en el camino, ay, ay, ay pero tu mano muy grato, ay, ay, ay que he sacado con la luna, ay, ay, ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay ay ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hace mucho tiempo que yo vivo que yo vivo que yo vivo para que la tierra es tan revampada y una sola al mar si vivimos cuando separamos para que sola el cielo tendrá para que esta el sol que nos alumbra si no lo movemos sin lugar ¡Vamos! ¡Vamos! Hace mucho tiempo que yo vivo que yo vivo que unimiento de quien cantamos de ¿Para qué sobre el cielo? ¿Para qué es el sol que nos alumbra? Si no lo podemos mirar ¿Para qué es el sol que nos alumbra? Si no lo podemos mirar Muchas gracias a ti ¡Para qué es el sol que nos alumbra! 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 ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias, amigos! Quisiera cantarles Muchas gracias Hay una canción Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias amigos Quisiera cantarles una canción Gracias Gracias Hay una canción Que escribió Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias amigos Amigos Una antorcha para un artista nacional María Inés Navellán Alcanzando el cielo esta noche Don Carlos Ansaldo A la entrega De este galardón Aplausos 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 Yo quisiera decirles que les agradezco de todo corazón este regalo. No entiendo. No les entiendo. Vamos a cantar, vamos a cantar. ¿Ya? Muchas gracias.